En menos de dos meses tomará posesión el presidente electo Nayib Bukele y se espera que en mayo se revele la integración de su gabinete de gobierno. ¿Cómo debería desarrollarse el proceso de transición en el Ejecutivo y qué se debe hacer para evitar que mientras tanto pueda ocurrir una especie de vacío en la gestión gubernamental? La respuesta es a otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Estamos al cierre de la semana, es viernes y como viernes estamos haciendo entonces el esfuerzo por hacer una reflexión en torno a la situación de nuestro país, la transición en el gobierno, el tema que tiene que ver también sobre el proceso de elección de funcionarios. En este caso, elección de Procurador General de la República, algo que está en discusión en la Asamblea Legislativa y que la próxima semana se espera que pueda haber decisión de parte de los diputados. Para hablar sobre estos temas queremos agradecer que están con nosotros en nuestros estudios Eduardo Escobar, él es el director ejecutivo de la Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, buenas noches, un gusto. Mucho gusto, buenas noches, gracias por el espacio. Excelente, también agradecemos a Carlos Araujo, analista político que nos acompaña esta noche. Carlos, bienvenido, un gusto, buenas noches. Buenas noches, a la orden. Bueno, excelente, vamos a iniciar, antes de pasar a la fase estrictamente de transición, creo que es importante que hagamos un análisis, si les parece, sobre el tema de política exterior y un poco cómo se perfila a futuro, estoy hablando. Bueno, no política exterior, bueno, un poco actual, pero sobre todo lo que viene a partir del 1 de junio, sobre todo por una situación que ha ocurrido en las últimas horas, declaraciones del presidente electo y que involucra a los presidentes de la región centroamericana, sobre todo del caso de Guatemala, el caso de Honduras particularmente. Y quiero comenzar con esto, lo vamos a mostrar ahora en el full pantalla de lo que dijo Nayib Bukele, el presidente electo de nuestro país, sobre el tema y que involucra directamente a Honduras. Dice él, parece que la narcodictadura de Honduras teme por la erosión de su apoyo en Estados Unidos. Hace bien, pues tener un hermano preso por narcotráfico no le ayudará en sus pretensiones políticas a futuro. Obviamente está haciendo una referencia directa ahí entonces a el presidente hondureño. Y es que hay otro tuit en donde, vamos a ver si lo podemos mostrar, que está a renglón seguido. Él preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre Hernández y Ortega? Obviamente se está refiriendo al presidente de Honduras y al presidente de Nicaragua. Uno se dice de derecha, el otro de izquierda, pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática. La lucha de nuestros pueblos hermanos es también la nuestra. Entonces, obviamente que esto ha tenido repercusiones en Honduras. Allá en Honduras, Eval Díaz, que es el ministro de la Presidencia, ha contestado en un tuit. Él ha dicho, en Honduras nos preocupa la impactante denuncia contra Nayib Bukele y su supuesto trato con las maras y pandillas. Entonces, Eval Díaz, el ministro de la Presidencia, lo que ha hecho es retomar una investigación que hizo el periódico electrónico El Faro el año pasado, que lo hizo público justamente más o menos en marzo del año pasado. Y ahí se mostraba esa investigación donde hacía referencia a ese tema, del posible trato que habría ocurrido entre Nayib Bukele y las pandillas en nuestro país. Entonces, hay toda esa discusión ya, reacciones de alguna forma que ha habido de parte de Honduras. En el tuit donde Nayib Bukele hacía referencia, por ejemplo, al caso de Honduras y el tema de narcotráfico, tiene que ver con el hecho de Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue acusado y arrestado por una corte federal de Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con las armas. Pues bien, esto es prácticamente lo que ha ocurrido alrededor de este tema. Por eso me parece importante que iniciemos con el tema de política exterior, lo que pueda ocurrir a partir del 1 de junio tras estas declaraciones. Comienzo contigo, Carlos. Bueno, yo te diría que a mí me parece un poco pasada de tono y un poco atrevida las declaraciones del presidente electo, más que todo con relación al presidente de Honduras. O sea, no podemos meter en el mismo huacal lo que está sucediendo en Honduras y lo que está sucediendo en Nicaragua. O sea, en Nicaragua a todas luces, y así es visto por la comunidad internacional, que hay un rompimiento del orden constitucional y casi hay una dictadura donde una persona tiene los poderes absolutos del Estado para poder manejar los asuntos, cosa que no sucede en Honduras. En Honduras, pues tras una elección que fue muy cuestionada por algunos organismos internacionales, al final de cuentas termina siendo reconocido por la comunidad internacional, por el mismo gobierno de los Estados Unidos y por todo el mundo. O sea, Honduras es un país en pleno funcionamiento. No veo cuál es el interés y más que todo por ser un hermano país que no tiene los problemas que está alcanzando Nicaragua en algún momento. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si al final de cuentas lo que buscamos es un rompimiento con nuestros vecinos sin una causa aprobada, porque diferente es que pueda demostrarse que el Estado hondureño y el gobierno hondureño están involucrados en ese tipo de señalamientos que él hace. Pero si solo se dicen y no se demuestran, yo creo que es sumamente atrevido y que va a complicar las relaciones internacionales con el vecino país, que tenemos un comercio importante y tenemos un hermanamiento casi mezcla de sangre, te podría decir, con relación a este gobierno. Así que hay que esperar que tome un poco de prudencia. Yo creo que en otros aspectos han sido importantes las posiciones del presidente electo, más que todo con relación al tema de restituir nuevamente las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Tal es el caso que todavía fue allá y a una fundación sumamente conservadora y mostrando un discurso sumamente conservador. O sea, más allá de las expectativas que uno tenía con un pensamiento de derecha sobre las posiciones que fue a plantear allá. Pero también yo creo que así como está haciendo cosas muy buenas en función de las relaciones internacionales, creo que este tipo de comentarios no ayudan. Entonces, Carlos, estamos ante una perspectiva y un posicionamiento distinto del presidente Bukele sobre Estados Unidos y diferente entonces de cómo lo está abordando respecto de Honduras, respecto de Nicaragua, incluso Guatemala. De Guatemala lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces ahí hay como una forma distinta de cómo está viendo la política exterior. Y lo está viendo desde un punto de vista de las relaciones personales que construyó en el pasado. O sea, él tuvo muchas relaciones con el partido que perdió en Honduras las elecciones. Y se mostró, inclusive estando él, creo que todavía era alcalde en ese momento, si tú revisas toda su cuenta, estuvo casi como que era observador a favor de los perdedores en ese momento de la elección. Y ha mantenido ese discurso. O sea, yo creo que debes de abandonar ese tipo de posiciones de la parcialidad en función de los amigos que puedas tener en Honduras. Y de alguna manera, si vas a dar una declaración de este tipo, que es sumamente delicada, estás hablando de decir que es un gobierno vinculado con el narco, que es un gobierno vinculado con el tráfico de armas. Yo creo que eso es atrevido si no puedes demostrar que es cierto. Sí, una declaración fuerte, sin duda alguna. Eduardo, ¿cuál es tu primera aproximación sobre el tema entonces? Bueno, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de los lazos históricos que se tienen con los países del Triángulo Norte, en este caso Honduras, Guatemala, puede significar levantar alguna preocupación del tipo de relación que se va a seguir dando con... o entre gobiernos, no digo entre pueblos. ¿Qué preocupación respecto de la sociedad salvadoreña o sobre lo que puede estar viendo Estados Unidos? Pregunto esto porque Estados Unidos, tengo la impresión de que intenta ver a los tres países, Honduras, Honduras y Guatemala... ¿En un frente común? Sí, exactamente, como una perspectiva del Triángulo Norte. Yo creo que puede tener dos perspectivas. Una, si lo vemos de lo interno, las relaciones con Honduras, históricas con Guatemala, aunque no mencionaba Guatemala, pero digo, el Triángulo Norte pues tiene esa, incluso esa connotación y ese apellido, Triángulo Norte, porque compartimos muchos de los problemas de subdesarrollo, delincuencia, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, digo, desde el punto de vista de las relaciones que se han mantenido, que han sido, creo yo, armoniosas desde que se restablecieron las relaciones con Honduras, luego del conflicto que se tuvo con Honduras, parece que estas declaraciones pueden crispar esa relación. O sea, por lo que ha dicho, ya decía Carlos, se han hecho señalamientos que probablemente, y sin descartar de que puedan ser ciertos, pero creo que no abona en nada el que se esté señalando este tipo de hechos. Creo yo que como país lo que se debería hacer es, en diferentes encuentros que puedan significar apoyar la postura de un país, pues se le puede retirar el apoyo porque no está cumpliendo con ciertos criterios democráticos. O sea, si al final el presidente electo está señalando de que hay un déficit democrático en elección del presidente Orlando Hernández, pero eso no puede llevar a suspender relaciones o hacer este tipo de señalamientos. Más allá de que en los planos formales no acompañar algunas ideas, algunas medidas o propuestas del hermano pueblo de Honduras, porque estamos como país señalando de que hay algún tipo de irregularidad en la elección del presidente. O sea, digo, el punto es demostrar esa inconformidad desde las instancias formales, no de esta manera. O sea, porque creo yo que la forma tiene mucho que ver. Y si lo vemos desde el punto de vista de la región, el triángulo norte respecto de Estados Unidos, no sé si este tipo de declaraciones van a terminar fortaleciendo estas relaciones que se deben de hacer en estos tres países, como decía yo, un frente común de cara a, por ejemplo, Estados Unidos en la cooperación que ellos están teniendo para superar el tema de corrupción y de criminalidad en el país. Excelente. Bueno, y es que en política también y en política exterior o más, hay ciertas dinámicas que uno perfectamente sabe cómo se inician, pero no sabe cómo pueden terminar. Y este es un caso particular. Cuando regresemos, me interesa hablar un poco. El país tiene un punto sensible en términos de geografía y es el Golfo de Fonseca, que compartimos con Honduras y con Nicaragua. Entonces, ¿qué incidencia puede tener a ese nivel? Vamos a ver algo sobre Guatemala también, que creo que es importante que lo anotemos. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bien, el tema de política exterior creo que es importante dedicarle un par de minutos más, Eduardo y Carlos, y es en esta parte que tiene que ver con, bueno, en el caso con Honduras, que hay una disputa de alguna manera que está por ahí dormida, pero que ya la hubo en el pasado sobre la isla Conejo. Está la sensibilidad que puede ser bien aprovechada o entrar en un conflicto también, que es el caso del Golfo de Fonseca, ¿no? Ahí que es la parte esa trinacional, los tres países que confluyen en ese sector que, insisto, puede ser un foco de alivio para los tres países, pero también de fuertes tensiones, ¿no? Entonces, ¿será que no se está viendo esa dimensión, Carlos? Porque uno piensa, claro, también hay un foco de tensión que de alguna manera se ha abierto ahora en el caso de República Popular China, ¿no? Que no se sabe finalmente cómo va a abordar el presidente electo esto a partir del 1 de junio. Pero lo que sí está claro es que hay un acercamiento fuerte, claro, con Estados Unidos y no sabemos si finalmente el presidente Bukele, una vez que tome posesión, decidirá romper relaciones con República Popular China y volver con Taiwán. Yo, con el tema China, creo, no sé si va a llegar al punto de romper relaciones. No creo que sea conveniente incluso para el país. O sea, hay que reconocer que China es una de las economías más grandes del mundo y que de alguna manera se pueden aprovechar sus mercados en función del beneficio de los salvadoreños. Otra cosa es lo que el actual gobierno estaba haciendo con China. O sea, eso sí, definitivamente creo que no podría continuarlo y no debería de continuarlo y creo que va a tener el respaldo de los Estados Unidos y de mucha parte de los salvadoreños también en función de no hacer esos arreglos bajo la mesa sobre lo que se estaba dando con relación allá al Golfo de Fonseca con China Popular. O sea, al final de cuentas hay que ser un poco pragmático en este tipo de cosas, pero también hay que hacerlo transparente, hay que hacerlo de frente y hay que hacerlo con las reglas del juego claras para todo el mundo. O sea, creo que el presidente electo en ese sentido va a ir a caminar por ese camino y va a tener todo el respaldo del mundo. Volviendo al tema Honduras, yo creo que definitivamente compartimos tantos intereses. Este tema del Golfo, que es un tema estratégico, el tema de seguridad, o sea, que es otro tema estratégico por el tema del Triángulo Norte. Si no mantenemos una buena relación con nuestros vecinos y nuestros aliados, pues no vamos a poder ponernos de acuerdo para resolver toda esta gran problemática que tenemos principalmente con el crimen organizado y las maras. O sea, si tú ves Honduras, quieras o no, ha tenido un gran avarse en materia de seguridad mucho más allá de lo que El Salvador tiene. O sea, Honduras creo que estaba más crítico y creo que ha mejorado mucho más de lo que ha mejorado aquí en El Salvador. Creo que debemos de compartir ese tipo de experiencias y ese tipo de coordinaciones en materia de seguridad, pero si no mantenemos una buena relación, eso va a ser difícil. ¿Y cómo crees tú, Carlos, que pueda entonces la administración norteamericana pueda estar viendo una situación, digamos, si es que se pudiera tensionar esto a partir del 1 de junio por estas declaraciones? Porque digo, desde la perspectiva norteamericana es el Triángulo Norte, ¿no? Claro, y es que debe de armonizar a los tres países en función de los grandes intereses que también los Estados Unidos tienen, pero es que aquí, perdón que aquí sea un poco egoísta, pero es que aquí no tenemos que ver y pensar por los Estados Unidos. O sea, creo que debemos de pensar por los salvadoreños, por los guatemaltecos y por los hondureños. O sea, por nuestros pueblos y el desarrollo de nuestros pueblos y el beneficio para nuestros pueblos, no si a Estados Unidos le agrada o no le agrada lo que estamos haciendo en esa materia. Creo que al final de cuentas ellos van a salir beneficiados si nos integramos adecuadamente y por eso son importantes las buenas relaciones. Yo insisto, o sea, si de verdad hay algo de fondo sobre narcotráfico, sobre tráfico de armas, bueno, tendrá sus razones y tendrá que denunciarlas abiertamente y probarlas para de alguna forma señalar a un gobierno de un pueblo vecino. Si no es así, pues lo que está haciendo es entorpeciendo estas relaciones y al final de cuentas es aislándonos, porque vamos a terminar rompiendo y vamos a terminar aislándonos. Guatemala tiene sus problemas, vamos a tener problemas con Honduras, vamos a tener problemas con Nicaragua, que ahí sí, yo creo que todos lo vamos a apoyar en el tema de Nicaragua, porque ahí definitivamente ya es una dictadura casi la que hay. Sí, tu opinión entonces, Eduardo, en este sentido, porque por eso lo decía en el evento pasado, las dinámicas que a veces se abren en política muchas veces, ¿no? Sabemos cómo inician, pero no cómo terminan. Y en este caso, ¿en qué puede derivar? O sea, no sabemos si finalmente lo que está haciendo el presidente electo es un poco de retórica, ¿no? Y entonces ya a partir del 1 de junio comienza a aterrizarse ya en términos más pragmáticos, que hasta hoy en política exterior también respecto de China y Estados Unidos ha sido bastante pragmático. Claro. No, esperemos que esto sea simplemente un comentario desatinado del presidente de la República y que no vayan a impactar negativamente en el fortalecimiento o mantenimiento de las relaciones con nuestros hermanos de la región. Y como ya decía Carlos, el tema del combate a la corrupción, el tema de la delincuencia, o sea, todo lo que compartimos en el Triángulo Norte, nos debe llevar a, en lugar de distanciarnos, a hermanarnos más y ver cómo podemos, como bloque de países, tratar de solucionar ese tipo de problemas. O sea, entonces digo, esperemos que esto sea simplemente un cruce de palabras, para que no pase a más, aunque ya contestó pues un funcionario de Honduras. Esperemos que no tenga otro impacto, porque recordemos también el presidente de la República electo mencionó, o hizo un comentario desafortunado del anterior presidente de México. O sea, dijo eso. Sí, sobre Peña Nieto. Peña Nieto. Y se reunió con el presidente Manuel López Obrador recientemente. O sea, esperemos que no tenga mayor impacto y que ya al asumir la presidencia de la República, como se dice, entre en sensatez de la responsabilidad que tiene de llevar adelante la política exterior del país. O sea, las relaciones con el resto de países y que lo haga por la ruta, obviamente, el respeto recíproco de las naciones, respetando la soberanía de los otros, pero también, obviamente, tratando de ver que los otros países con los que nos relacionamos también mantengan algún tipo de estándar democrático, pues, para mantener algún tipo de relación con ellos. Bueno, y sobre esto quiero agregar un elemento que se lo vamos a colocar en perspectiva, y es ayer Telma Aldana, la exfiscal general de la República de Guatemala y candidata presidencial del movimiento Partido Semilla, nos dio declaraciones exclusivas a ocho en punto. Las pasamos ayer, ustedes las vieron, pero hay una parte que me interesa que ustedes las conozcan, reiterárselas más bien, porque lo dijo ayer, en torno a la relación que tiene ella personalmente con el presidente electo Nayib Bukele. Veamos y escuchamos. Nos conocimos a partir del interés del presidente Bukele de generar un sistema anticorrupción en El Salvador y estamos diseñando con él y con los equipos, con su equipo, lo que puede ser la CICI en el país. Bueno, ahí está el punto de coincidencia, el punto de coincidencia entre Telma Aldana y el presidente electo Nayib Bukele, y esto me lleva entonces al punto siempre sobre la parte de política exterior, porque con el caso de Guatemala no hemos conocido, obviamente, declaraciones del presidente Bukele así con la dureza con que ha tratado el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, pero hay este punto, ¿no?, hasta donde, digamos, eso puede generar un momento determinado fricción, porque Telma Aldana tiene 18 días de estar en nuestro país, ha contado con el respaldo de alguna manera de algunos sectores, se está moviendo acá en el país, y es la principal opositora fuerte crítica del actual gobierno de Jimmy Morales. Y es que eso creo yo que también es llamativo. Creo que en este momento, como decía Carlos, Honduras con sus problemas, pero ya está queriendo salir del hoyo en que lo metieron en 2009 con el golpe de Estado, está tratando de volver a la institucionalidad, con muchas deficiencias, no voy a decir, pero si nosotros giramos la vista hacia Guatemala, nos vamos a encontrar con que el presidente de la República, junto con el apoyo de diferentes sectores políticos y económicos, están atentando contra la institucionalidad de Guatemala, con el tema de las ICIES, por ejemplo, que toda la campaña y lo que se haya dado en llamar el pacto de corruptos, está siendo empujado en Guatemala. Y al menos yo no he escuchado nada, ningún comentario del presidente electo, respecto de esa situación con Guatemala. Yo no he escuchado nada, no sé si lo ha dicho. A pesar de tener un fuerte respaldo hacia una candidata opositora en Guatemala. ¿Podría en un momento determinado tener alguna incidencia? Públicamente no hemos conocido, de Jimmy Morales hacia El Salvador ni del presidente Bukele, pero el hecho de que esté Telmaldana en el país y que haya esa relación cercana muy estrecha con Tanchi Bukele. Sí, y no se ha comentado absolutamente nada, porque incluso Telmaldana, pues obviamente la preceden credenciales suficientes del compromiso con el Estado de Derecho y el combate a la corrupción, pues con su papel como fiscal general de Guatemala. Y obviamente ella, así como la gente de las ICIES, sufrió los embates de todos los corruptos de Guatemala. Pero eventualmente es la opositora a Jimmy Morales. Sí, pero... En términos ya políticos. Claro, claro. Pero lo que quiero decir es que hay más que cuestionarle, creo en este momento, al gobierno de Guatemala y todo lo que está pasando allá, que al caso hondureño. O sea, sin querer de ninguna manera justificar cosas que pasan en Honduras. Pero digo... Yo no lo acabo en la perspectiva, Eduardo, de que hasta qué punto se puede tensionar entonces la relación, ahora sí, una vez que Bukele se siente a gobernar este país el 1 de junio, y que tenga que tratar entonces con Jimmy Morales de Guatemala, ¿no? Y en medio de este tipo de factores. Solo que en este caso la relación con Jimmy Morales va a ser más corta, porque hay elección presidencial en septiembre, sino en junio. En Guatemala, en junio. Junio, perdón, junio. Y el cambio de gobierno creo que es en octubre, si no me recuerdo. Sí, es un par de meses adelante. Un par de meses. O sea, creo yo que tal vez eso es lo que ha medido el presidente electo, de que Jimmy Morales no va a estar mucho al frente del Ejecutivo cuando él asuma. Bueno, hay que tener un cuidado también en este tema de la relación del presidente electo, futuro presidente de la República en un par de meses, en apoyo a una candidatura en Guatemala. O sea, ya siendo presidente de la República, creo que tiene que tener mucho cuidado en ese trato y en ese apoyo, en ese tema, porque hay que respetar al final de cuentas lo que los guatemaltecos y el pueblo guatemalteco quiera determinar con relación a su futuro democrático. O sea, no podemos estar desde el Estado haciendo un apoyo incondicional a una candidatura en Guatemala. O sea, yo creo que esas son las cosas que hay que medir y tener sumo cuidado y mucha precaución en función de lo que está pasando. Bueno, excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. 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 Bueno, y de lo que estamos conversando en los segmentos anteriores nos lleva a aterrizar sobre la parte de cómo puede ser la transición y antes de la parte específica de la transición ya entre la administración Salvador Sánchez-Serén y la administración Nayib Bukele está el tema de, obviamente, quiénes en ese acto protocolar podrían estar entonces entre los presidentes de Centroamérica. No sé, porque habitualmente hemos visto en esos eventos casi siempre han venido, han estado los presidentes por lo menos los de la región de Centroamérica. Pero en este caso no sabemos qué puede ocurrir si Juan Orlando Hernández vendrá después de lo que ha ocurrido. No creo. Obviamente el presidente de Nicaragua, pues creo que tampoco lo quieren en este país nadie lo quiere, entonces no habría ningún problema. Pero en el caso de Juan Orlando Hernández, luego en el caso de Jimmy Morales por lo que estábamos hablando antes, ¿será que veremos entonces nada más si acaso al presidente de Costa Rica, no sé, o el de Panamá? Bueno, Carlos. Habría que ver y habría que esperar realmente cómo van a manejar ese tipo de invitaciones a nivel de protocolo también. Y sí, yo te estoy atacando, es muy difícil que tengas una reciprocidad en función de esa tensión, porque es un tema más que todo protocolario. Pero es que eso es lo que pasa, entras con los pies hinchados al final de cuentas a un gobierno en cuanto a las relaciones internacionales en la región centroamericana como tal. O sea, esperemos que esto no suceda, pero al final de cuentas yo creo que sí va a seguir pasando. O sea, es que lo que tú estás viendo en este momento es parte de la naturaleza del presidente electo. Él así es, es su comportamiento, es su carácter. Y así lo vas a ver actuando de esa forma. O sea, hasta dónde puede vulnerarse, no lo sé. Carlos, pero bueno, una cosa es en el marco de una campaña electoral, ¿no? Ya vimos cómo administran los medios sociales. Ya no estamos en campaña, exactamente eso voy. Ya no estamos en campaña, ya a partir del 1 de junio el toma posesión. Ya lo que dice tiene una dimensión totalmente distinta, ¿no? En términos de impactos, en términos de cómo se mueve la política exterior, la política en el mundo. Claro, claro. No, y por eso te digo, o sea, es que ya a partir del 3 de febrero esto ya es otra persona. Él ya es visto con función del nuevo gobierno. O sea, como un vocero del Estado salvadoreño. En función de cómo va a actuar y cómo se va a comportar. Y si este va a ser el estilo de comportamiento, pues va a tener problemas. O sea, definitivamente. Y trascendé con esto hacia lo local. Es que mirá lo que está pasando inclusive en un simple acto de toma de posesión. Mirá el conflicto que se ha armado. O sea, es que hay que entenderlo. El presidente electo no puede por un medio de un Twitter ordenar que se haga un acto con dos órganos del Estado en una plaza pública solo porque se le antojó. Si este es un tema de coordinación. O sea, él tiene que coordinar de acuerdo a una ley, porque existe una ley para eso. Tiene que sentarse y ponerse de acuerdo a la misma asamblea legislativa. Si se le convoca y se conversa con ellos y se dan todas las garantías suficientes para un acto de ese tipo, la asamblea legislativa puede ir a Perquín a hacer una sesión solemne. O sea, jamás se han opuesto. La asamblea legislativa ha hecho sesiones plenarias en diferentes lugares. No, por eso te digo, el problema no es trasladarse al Salón Azul. El tema es que no querés conversar. El tema es que solo querés dar órdenes. Y cuando querés actuar de esa forma es donde tenés estos problemas. Este es un tema de carácter. Es un tema de egos. O sea, es un tema de no querer ceder y no ponerse de acuerdo. Es un tema de querer ordenar nada más. Entonces, vas a enfrentarte a este tipo de consecuencias. Eduardo, y siempre sobre esto se está planteando, ¿no? En términos de decir, bueno, puede generar un poco de desgaste de energía en una situación como esta que sí es simbólica, pues es importante la toma de posesión y todo eso, pero en términos de enfocar y enrumbar las energías para buscar las soluciones a los problemas del país. El tema de la inseguridad, la economía, ¿no? Es una pérdida, en realidad, de tiempo. Estar hablando, estar discutiendo a dónde se va a hacer el acto de toma de posesión. O sea, creo yo que el país tiene problemas todavía mayores. Tiene una serie de problemas. Veamos el impacto que está teniendo en este momento el tema de la carretera de los chorros, que está cerrada, el impacto para la economía, porque se invierte tiempo, dinero, neuronas de las personas que se ofuscan en el tráfico. O sea, tiene, por poner un ejemplo de algo que acaba de suceder. Solo eso tiene más impacto. Eso tiene más impacto, tiene más relevancia, porque estamos hablando de políticas públicas de prevención, la respuesta estatal ante las emergencias, el costo económico. O sea, estamos hablando de cosas que son, en realidad, relevantes y no el tema de una toma de posesión. Es decir, lo que le afecta al pueblo, lo que le aprieta el zapato. Sí, entonces yo creo que parte de la estrategia del presidente, y ya lo he señalado en este espacio, es poner en los temas que quiere que se discuta. O sea, creo que hay temas más relevantes. Por ejemplo, yo, en vez de estar gastando tiempo y energía como país en discutir a dónde se hace, si se hace en un barco, si se hace encima del volcán, donde sea, creo yo que debería estar discutiendo, por ejemplo, el perfil de los funcionarios que va a llevar el presidente a su gabinete. Ya debería estar trabajando la comisión. Bueno, ahora están recibiendo las carteras. Él ha dicho que en mayo se supone que comenzará a dar algunos, quizás si conoceremos algunos nombres. Recordemos que el Instituto de Acceso a la Información emitió una directriz de que no puede el gobierno saliente destruir documentación. O sea, esos temas son más prioritarios, que ya debería estar el nuevo gobierno ahí tratando de asegurar que el patrimonio público que está reflejado en esos documentos no se vaya a perder, si ese fuera el caso. Ahora que me impresionó un poco que en este país hasta, digamos, el presidente del Instituto de Acceso a la Información tenga que advertir y recortar que no se puede sustraer información o eliminar información. Claro. En otros países no es eso un parte de una discusión. Claro, o sea, eso no se podría estar discutiendo porque ya se asume, se sabe que es una obligación legal. Pero lo que quiero decir es que, William y Carlos, hay temas que son más prioritarios en este país y, digo, no se vale estar perdiendo el tiempo en esta discusión que, al final, digo, no tiene ninguna trascendencia para las condiciones de vida de la población. Entonces, habría que esperar que el presidente de la República cambie, el electo cambie esta estrategia de estar poniendo este tipo de temas a la discusión y se centre en lo prioritario. Es un tema evidente de campaña, o sea, que al final de cuentas creo que ya inició la campaña de cara al 2021 y lo que está buscando es una confrontación de desgaste contra el órgano legislativo. Ahora, pero pensar en 2021 a estas alturas, digo, es válido, pero en todo caso, eso puede erosionarte la capacidad, la fortaleza, la energía que se necesita. Claro, y lo que hablábamos antes de iniciar el programa, si es que él el 1 de junio va a ser presidente y necesita una interacción con la Asamblea Legislativa, con temas de gobernabilidad para llevar adelante cosas importantes para el país. Y con este tipo de confrontación, ¿crees tú que va a tener los apoyos adecuados y suficientes para facilitar una gobernabilidad? Sí, porque vaya, personalmente tengo una inquietud, y es que, por ejemplo, en el caso del fondo FODES, que fue aprobado por los diputados y luego ratificado esto por el presidente de la República, sancionado, no sé, de repente uno piensa que haya habido como una especie de devolver el... Hay pelpuelto, ¿no?, de parte de la Asamblea Legislativa también. Yo no creo que haya sido algo en contra de él. ¿No crees tú que también haya un poco de... Es un tema de oportunidades. Este es un tema, el tema FODES, que es una necesidad de las alcaldías realmente, es parte de la agenda de ARENA desde los últimos dos periodos legislativos, es parte de la agenda de COMURES, donde están todos los alcaldes del país que lo vienen exigiendo desde hace 6, 7 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que no habían los votos suficientes. Pero aunque no se esté cumpliendo necesariamente con la ley de responsabilidad fiscal... O sea, la ley de responsabilidad fiscal tendría que ver si para este ejercicio fiscal se hubiera aprobado. Ahí sí, era ilegal, era inconstitucional, no podían hacerlo sin que el gobierno pudiera reformar. Pero como es para el próximo año, es lo mismo que ya tenías. La ley que te decía que el 6% debe de destinarlo al FODES. Ahora es el 8%. O sea, perdón, era del 8 al 10. Del 8 al 10. Pero la ley ya te establecía un porcentaje. El gobierno en la elaboración de su presupuesto 2020 tiene que tomar en cuenta lo que le ordenan las leyes y poner ese presupuesto. Eso es todo. O sea, aquí esto no es un tema de legalidad, es un tema de oportunidades. Había el momento oportuno en donde los votos se dieron en la Asamblea Legislativa porque el FMLN se dio, porque esa es la verdad. O sea, eso ha sido un tema de los alcaldes y de la agenda de ARENA en los últimos dos periodos. Yo comparto lo que dice Carlos de que no es contra él, pero sí creo que es en respuesta a él. O sea, ¿por qué? Porque el presidente estaba poniendo en entredicho el electo, poniendo en entredicho la Asamblea Legislativa. Entonces la Asamblea ha comenzado a reaccionar emitiendo, aprobando una serie de medidas que no llevan el suficiente sustento técnico, no llevan un respaldo económico para implementarse. O sea, es que está tomando ciertas decisiones que digo que son más en respuesta al presidente electo y no en contra él, sino que como, bueno, mire, ante la ciudadanía queremos mostrar la cara de que estamos interesados. Sí, son consecuentes. Exacto. Entonces yo creo que, comparto lo de Carlos, no es contra el presidente, pero sí para quitarle una bandera al presidente y mostrar a la Asamblea con otra cara porque los partidos necesitan en este momento tener la aprobación ciudadana. Ya, excelente. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos dedicamos los últimos minutos a hablar sobre el proceso de elección de procurador o procuradora general de la República y el debate legislativo. Volvemos. ¡Gracias! 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 En la Asamblea Legislativa hay un nombre que figura, de manera recurrente, prácticamente, dentro de las propuestas de candidatos a procurador general de la República en todos los partidos políticos y prácticamente es el caso de Sonia Cortés de Madrid, ¿no? Entonces, hablando ahí un poco de la reelección y quería preguntarles a ustedes por qué se habla, obviamente, ella es magistrada suplente en Corte Suprema de Justicia, o sea, la de lo constitucional, y se ha dicho entonces que tendría que renunciar a ese cargo y algunos dicen, bueno, pero esto que podría llevar aún a rayar incluso con un tema de fraude de ley. Eduardo, comienzo contigo rápido. Bueno, hay que recordar que en este caso la Asamblea Legislativa debe realizar esta elección indirecta de procurador general de la República porque ya se vence el periodo. Y en esa medida, de nuevo, estamos ante un panorama donde no se está dando un proceso de elección donde se mida efectivamente el mérito, un proceso de elección que sea totalmente transparente, a pesar de que, por ejemplo, se transmitieron y fueron públicas las audiencias. Pero digo, transparencia en la decisión que tome al final cada grupo parlamentario, cada miembro de la comisión, la subcomisión y luego la comisión política. Y decimos de nuevo que no se está comprobando la idoneidad de los electos o los que van a los candidatos porque, de nuevo, la Asamblea Legislativa está en deber mostrarnos los criterios de evaluación, por ejemplo, la ciudadanía, previo al proceso. Estos son los criterios que vamos a evaluar. Estas son las causales por las cuales vamos a descartar candidatos. Todavía no ha comenzado el descarte de candidatos. Ya vamos a comenzar a ver eso, pero, de nuevo, estamos ante eso y llama la atención el caso de la actual procuradora por el hecho de ser magistrada suplente de Corte Suprema de Justicia, lo cual la inhabilitaría siquiera, desde mi punto de vista, para ser candidata, o sea, para ser considerada. Debería haber sido descartada. Entonces, ahí es donde uno, por ese hecho, a menos que renunciara a ser magistrada y al final se presentara solamente como la procuradora, que ya desde ese momento está ese conflicto. O sea, cómo tiene ese doble papel de procuradora y magistrada suplente. Sí, excelente. Carlos, entonces, porque acá se habla de... Tampoco ha habido en la Asamblea Legislativa una modificación al reglamento interior que permite estandarizar los procesos de elección de los funcionarios. Pero, obviamente, hay un mandato constitucional ahí de cómo proceder en esos casos, pero tampoco hay un reglamento que estandarice en la Asamblea Legislativa. Yo creo que en la Asamblea Legislativa hay que reconocerle un poco de mérito que poco a poco va cambiando y va mejorando en estos mecanismos y se va perfeccionando en estos métodos de elección. No es lo que se desea, no es lo que la sociedad quiere. Sí, quizás no es en la velocidad que sea. Pero poco a poco va caminando. Yo creo que en la medida de que la presión ciudadana siga incrementándose, o sea, se siga poniendo el dedo sobre todos estos temas, pues ellos van a verse obligados a hacerlo de una mejor manera. En este caso de la elección de la Procuradora, yo te diría que no es que esté escrito en piedra, o sea, no necesariamente ella será. Yo creo que esto va caminando, va bien. Hasta donde yo tengo entendido hay pláticas bastante avanzadas y te podría asegurar que no necesariamente ella es la que tiene asegurado el cargo. Ahora sí, pero bueno, ¿será que la otra semana se supone que antes de irnos a la organización? Y creería que lo van a resolver en tiempo de acuerdo a la información que yo tenía. Ahora, y respecto a lo que decía, es que efectivamente sí, o sea, hay algún mecanismo que se ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Lo que se está objetando de alguna forma ahora desde algunos sectores, y eso lo sabrá mejor Eduardo, es el término de decir que la última decisión que se toma ya puerta cerrada en la Asamblea Legislativa es la que no se conoce, ¿no? Finalmente, y ahí siempre queda la duda de cuál fue el procedimiento o la decisión. ¿Cómo se adoptó esa decisión final? ¿Cuál fue el criterio? Porque al final, obviamente tiene que tener un margen la Comisión Política de Deliberación para que adopten la decisión, pero una vez adoptada, y eso es lo que siempre ha fallado, no se nos ha dicho, bueno, mire, esta comisión o los integrantes de esta comisión valoraron de esta y esta manera a estos candidatos, y por eso se descartaron, porque tenían estos impedimentos, porque no eran los idóneos, por lo que fuera. O sea, lo que se busca, obviamente, es que la Asamblea haga un proceso de elección, teniendo en cuenta el mérito y teniendo en cuenta la probidad de la persona, en un proceso transparente. Eso es lo que se busca y eso es lo que se ha exigido. Y que quede evidenciado de algo. Claro, que se compruebe, o sea, porque así la ciudadanía va a entender la razón de la decisión política, y eso es lo que no sucede. La razón de la decisión política la desconocemos, o sea, ese es el tema. O podemos inferir cuál es la razón. Y entre las dudas legítimas a raíz de eso, ¿de qué son arreglos debajo de la mesa? Y esos son los cuestionamientos que tienen los diputados. Ahora, vienen otros procesos de elección, por ejemplo, el caso de, tiene una dinámica distinta, pero el caso de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Claro, eso es en julio, julio, julio. Es decir, que termina el periodo, ¿no? En este momento ya pueden ser valorados y elecciones. Pero son 60 días que se abre el periodo para presentar, o para iniciar el periodo. No hay un tiempo. Pero en ese caso, sí, el presidente del Tribunal Supremo Electoral prácticamente responde al presidente de la República. ¿Cómo será en este caso? O sea, lo pone el partido, el partido que ganó las elecciones presidenciales. Lo propone. En este caso se le gana. Lo propone. Lo propone. Le gana. No es de la presidencia ni de nuevas ideas. Otro arena, otro lo propone el FMLN, y dos que vienen de Corte Suprema de Justicia. En este momento, inclusive, ya podrían ser electos. Pero sí, Carlos, yo me acuerdo que en el reglamento interior son 60 días antes del vencimiento del periodo de los funcionarios. La asamblea tiene que iniciar. Si aún sin prueba de convocatoria, se entiende que inicia el proceso de elección. O sea, que ya vamos a estar en el periodo de estos 60 días para que ya se comience el proceso de elección de los magistrados. Ya hay dos que tienen que elegir los cortes plenos. Exacto. Ahora, pero un procedimiento también. O sea, volver al punto de que también se esperaría que tenga un procedimiento que no vaya a ser viciado, sino que tenga algún nivel de transparencia. Claro, el de la Corte. En el caso del Tribunal Supremo Electoral. Claro. O sea, no obstante, ya sabemos de dónde van a provenir las ternas, porque hay que proponer ternas, pero también deben de, desde nuestro punto de vista, tienen que explicar los partidos por qué proponen a los que proponen. O sea, alguien puede decir, si es que es una decisión política, momento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen esa doble cualidad. O sea, también son jueces, también son técnicos. O sea, no es un cargo meramente político el del magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, excelente. Se nos fue rápido el tiempo, así que varios temas en agenda, así que irrelevantes. Así que gracias, Roberto, por haber estado esta noche con nosotros. Muy gentil. Gracias entonces, Carlos, por cerrar la semana con nosotros. Un gusto a todos. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos han acompañado el próximo lunes en Ocho en Punto. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. También estará Carlos Ramos Hines. Él es del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil, hablando del tema de la salud, desde luego, el sistema público de salud, su situación en medio de este proceso de transición. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches.